Para nosotros es muy importante como gestión que los barrios puedan tener sus comisiones vecinales, pero también es muy importante que el vecino participe, que la comisión vecinal no sea simplemente el patrimonio de algunos vecinos, los que siempre están informados, los que siempre están participando de reuniones y mucho más evitar que las comisiones vecinales se mezclen con la política partidaria. Lo que queremos es que todos los sectores del barrio, todos los vecinos del barrio sin distinción de banderías políticas, de sectores políticos, religiosos o de clases sociales, puedan participar en una comisión vecinal que represente a los vecinos y que también trabaje por el barrio, porque como siempre decimos a veces, el rol de la comisión no es únicamente el de gestionar o presentar notas, también es el de interactuar con los vecinos para ver entre los vecinos qué podemos hacer para mejorar nuestro barrio. Hay muchas cuestiones que dependen en forma directa del Estado en sus distintos niveles, nacional, provincial o municipal, pero hay otras cuestiones que dependen del mismo barrio, la limpieza, el mantenimiento, el orden público, el cuidado del espacio público, las buenas relaciones y costumbres entre los vecinos, son cuestiones que entre los vecinos podemos trabajarle, por eso es muy importante la participación de todos los vecinos en las comisiones vecinales. pretendemos extender un poquito las fechas de convocatoria para mediados de año, de tal manera que ya tengamos lo más avanzado posible la vacunación y el riesgo de contagio, que obviamente debe continuar con mucho cuidado la población y con todos los protocolos de prevención. y organizándonos para que puedan ir a elección ahora en mayo las distintas comisiones vecinales y bueno, la Junta Electoral donde integramos Carla Cantero y yo, de la Unión Cívica Raical, Alicia Fría del Frente Chaqueño, Mario Delgado, Bosnica y Villagra del SER. y es darle la participación a los vecinos organizados como para que puedan venir y sugerir, reclamar, acompañar a las necesidades que tiene el barrio y que son las funciones del Ejecutivo comprenderla y poder llevarla, hacerla efectiva. Habrá un anuncio el miércoles que viene, se va a dar a publicidad todo el calendario electoral para llegar porque tenemos que definir bien los barrios, el padrón electoral con que se va a votar, sabiendo también de la situación irregular que existe en resistencia, con los asentamientos, del último padrón que era un poco más de 300, habría que ver con los nuevos asentamientos. Esto viene demorado porque de acuerdo a la normativa tendría que ser en los años pares, los años que no hay elecciones generales, pero por efecto de la pandemia esto se demoró, se va a hacer este año, posiblemente el 30 de mayo.